Bueno, estas expediciones también es un tema muy interesante de la historia del Jardín Botánico. En ese tiempo, éramos tres jóvenes que trabajábamos interesados en el tema de la botánica, a quien el Dr. Miranda nos invitó a formar parte del personal técnico del Jardín Botánico. Éramos Ramón Riva y Lava Esparza, Javier Valdés y un servidor. Los tres fuimos invitados y se nos dio ciertas tareas. A Javier Valdés se le pidió que se concentrara en el género yuca y en plantas de las zonas áridas. A Ramón Riva se le dio como objetivo la búsqueda de helechos y plantas de las zonas templadas húmedas y frías. Y a mí se me dio como encargo estudiar el género agave, colectar los magueyes y también plantas del trópico húmedo. Los tres salíamos a diferentes partes del país para hacer las colecciones que nos correspondían. Estas expediciones fueron una experiencia inolvidable. Para organizarlas planeábamos con el Dr. Miranda y sus colaboradores más cercanos, el Dr. Ruiz Arronoz y el Dr. Teofil Herrera. Las siguientes salidas a estas expediciones íbamos normalmente los tres juntos para ayudarnos unos a otros y así recorrimos las zonas áridas, las zonas templadas y las zonas tropicales en la búsqueda de plantas importantes e interesantes para el jardín botánico. Normalmente en las zonas áridas buscábamos cactáceas, grasuláceas, plantas muy llamativas que tenían un valor importante desde el punto de vista estético y desde el punto de vista científico. En las zonas templadas los helechos, especialmente los helechos arborescentes, eran una de las plantas que buscábamos. Y en las zonas tropicales fundamentalmente plantas epífitas, promeliáceas, orquídeas, gesmeriáceas y muchas de estas otras plantas que tenían flores vistosas. Esta etapa del jardín botánico en sus inicios fue fundamental porque se logró tener unas colecciones muy importantes, muy diversas, tanto para el jardín botánico exterior con plantas de zonas áridas, como para la invernadera hora con el nombre del Dr. Faustino Miranda con plantas del trópico. Es interesante mencionar que en estas expediciones a veces nos acompañaba el Dr. Miranda, el señor Alfonso Chimal, un personaje importantísimo del jardín botánico, era el jefe de jardinero del jardín botánico que a veces nos acompañaba en nuestras expediciones a traer plantas para el jardín botánico. Esto fue una época extraordinaria, riquísima y de gran aprendizaje para nosotros tres. ¡Gracias!